a nivel mundial, la innovación a grasos modos, los grandes países desarrollados invierten mucho en el desarrollo, en lo que es investigación, innovación, desarrollo, ciencia y tecnología. Eso es lo que ha hecho que hoy en día China sea el número uno del mundo, registrando patentes, registrando marcas y desarrollando productos por encima de los Estados Unidos, luego Alemania, Suiza y Francia. Son los que le dan las ventajas comparativas, competitivas, que los diferencian, que esos productos de innovación tienen que ser raros, tienen que ser exclusivos, casi incopiables y tienen que estar resguardados por el Estado. Hay grandes políticas de cuidado del capital intelectual. En Costa Rica está rankeado en el número 45 del mundo, el segundo de Latinoamérica, por encima únicamente está Chile, que está en el puesto 44. La innovación, un análisis, una revisión literaria, concuerda con el proceso heterogéneo de una alta complejidad. Las características son individuales que involucran directas formas de combinar recursos y estrategias. como vemos, hay grandes mezclas porque igual el parque empresarial es muy diferente, puede haber industrias, puede haber empresas de servicio, empresas manufactureras, empresas agroindustriales, entonces hay diferentes combinaciones. Lo que se trata de esta investigación es revisar qué no se ha hecho, principalmente en Latinoamérica y se ve que los análisis todos se han hecho en los países desarrollados y en Latinoamérica adolece de eso y principalmente esta investigación se basa en lo que es el índice de productividad y las ventas. El índice de productividad, como lo vamos a ver, es la cantidad, las ventas brutas entre la cantidad de personas que tienen. Eso nos va a dar un índice de productividad. La actividad innovadora puede presentarse en forma de innovación de producto-proceso que puede incrementar las probabilidades de supervivencia y crecimiento posterior. Lo vamos a ver, decimos puede, porque principalmente en el primer cuartil de 25 y en el cuartil superior de 75, el 90, hay que tener mucho cuidado cuando las empresas invierten su dinero porque hay grandes consecuencias de que puedan fracasar. La empresa pequeña a veces cuando desarrolla el producto invierte más de lo que debería, hay un desbalance y lo que ocurre es que después no tiene cómo invertir en el desarrollo de la maquinaria, en el desarrollo de las líneas de distribución para llevar con éxito. Igualmente, las grandes empresas farmacéuticas invierten grandes cantidades en I más D, pero resulta que al ser empresas tan grandes, invertir tantos millones en investigación no es igual las ganancias que tienen. Entonces ellos ganan por productividad y no por ventas, mientras que las empresas medias ganan por productividad y por ventas y las chiquiticas solo por ventas. Igual, esto es una reseña, como sabemos, toda investigación debemos buscar, referenciar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, para que el aporte de esto sea significativo a la sociedad y también a la academia. La empresa debe encontrar el equilibrio adecuado entre la inversión, la forma de producción, la comercialización, con el propósito de apropiarse de algún porcentaje de rendimientos. Este argumento existe en la necesidad de encontrar una combinación adecuada entre la innovación y el nivel de riesgo para una empresa poder alcanzar mayores niveles de crecimiento. Aquí, como lo vamos a ver, arrojó a la investigación que invertir por invertir en innovación no significa que una empresa pueda llegar al éxito. Eso lo hemos visto con Apple, cuando sacó el fracaso de un teléfono, o sea, el fracaso de una tablet, que no todo lo que se puede invertir es rentable, entonces hay que tener mucho cuidado. Y principalmente las empresas pequeñas, el problema son esas las que llegan a quebrar, porque no tienen luego el dinero para poder montar las cadenas de montaje. Las empresas grandes, que es lo que hacen, o las medianas, tienen una capacidad no por venta, sino por productividad y por procesos, donde condensan sus procesos, entonces ganan por margen de economía y no por volumen de venta. La hipótesis de esta investigación son, considerando la base teórica, previamente planteamos la siguiente hipótesis, relacionando la intensidad de la innovación y el crecimiento de las empresas. Existe una relación entre la intensidad de la innovación y el crecimiento empresarial, esta es la hipótesis 1. Y la hipótesis 2 es la relación entre la intensidad y la innovación y el crecimiento empresarial varía en función de la posición de la empresa a lo largo de la distribución de las tasas de crecimiento. La primera hipótesis se comprueba en todos los extractos partibles de las empresas, pequeñas, medianas y grandes, de todos los tipos, ya sea de servicios, de manufactura, cualquier tipo de intensidad tecnológica, baja, media o alta. No así, la segunda hipótesis, que según a lo largo de la distribución de las tasas de crecimiento, donde vemos que en los primer cuartil y el último cuartil son atípicos. La muestra de los datos, esto es basado en la superintendencia de compañías del Ecuador del periodo del 2000 al 2013. Inicialmente la base de datos es de 99.872 empresas y como resultado la muestra final está constituida por un panel desbalanceado de 25.976 empresas para el periodo 2000-2013, la cual proporciona la capacidad de definir varias variables cuantitativas y cualitativas que permiten establecer la influencia de las relaciones entre las variables de innovación, las características de la empresa y el desempeño financiero sobre el crecimiento de la empresa, medido a través de las ventas y la productividad. Como vemos, es muy grande la muestra, es una gran heterogeneidad, entonces por eso se usa el análisis de los mínimos cuartiles para poder comprender el análisis econométrico, nos hace, nos acomoda por cuartiles o por percentiles la distribución de las empresas para poder hacer el análisis más detallado y eso poderlo emular y darlo en otros países y hacer la comparación con los países desarrollados qué es lo que está fallando. De hecho, Ecuador, en el índice de desarrollo, está por encima de Colombia, de los 22 países de Latinoamérica, Costa Rica es el número 2 de toda Latinoamérica y en el ranking número 50 del mundo. La definición de las variables son esta, la innovación, que son los activos intangibles entre las ventas, los activos intangibles debemos entender como patentes, marcas, derechos de desarrollo, de explotación, eso es lo que Costa Rica tiene un promedio registro de 630 activos intangibles al año, es uno de los países por millón de Latinoamérica que más registra. Eso es lo que le ha dado ventajas competitivas, comparativas y diferenciables. El ejemplo está en la explotación de la piña, Costa Rica es el número 1 del mundo porque la investigación sobre la piña lleva alrededor de 5 a 6 años sobre los demás países, cuando ya los otros países han podido clonar, por ejemplo, la piña dorada, que fue un gran boom, ya Costa Rica sacó la piña manzana. Entonces, eso es lo que ha hecho que Costa Rica, siendo un país pequeño, sea uno de los mayores productores y exportadores de piña a nivel mundial porque sus productos son productos boutique, son altamente desarrollados. Eso es un ejemplo de lo que es la innovación en la agricultura, en lo que Costa Rica es muy bueno. Luego tenemos el empleo, que es el realismo natural de la tasa anual de crecimiento y número de empleados. Esto normalmente las empresas pequeñas son las que empiezan a crecer en empleo, las empresas grandes más bien son las que destruyen empleo porque al ir innovando y desarrollando, lo que trabajan principalmente a veces son en procesos, en procesos que minimizan la mano de obra para maximizar sus ganancias. En tanto, las empresas pequeñas, como tienen que ir haciendo sus cadenas de producción, son las que más contratan. Y así por el estilo, estos son los parámetros que se utilizaron para hacer a grosso modo los análisis de multivariables. El análisis empírico, la siguiente tabla, estadísticos destructivos, variables explicativas, las ventas promedio de las empresas que se trabajaron en Ecuador son de 3 millones, con un promedio de 33 empleados, lo que nos da un índice de productividad de 286 mil 418 dólares. Eso es muy interesante para que lo utilicemos en Costa Rica y nosotros como escuela de administración, que es importante medir la productividad de las empresas de nuestro país, porque no es sólo ya que es eficiencia y eficacia, sino constatar qué tan productiva es, y todos sabemos que las empresas de alta tecnología son las más productivas, son las que más valen, con la menor cantidad posible de trabajadores, son las que más generan ganancia. Entonces, este es un análisis en lo que podemos medirnos con Ecuador, un país que está muy distante de Costa Rica en lo que es el tema de innovación. En cuanto a la intensidad de la innovación, vemos que las empresas ecuatorianas no representan sus activos intangibles en el 1% de ventas. Eso es medido entre las ventas de intangibles, por eso Ecuador está en el puesto 122 del mundo, y nosotros estamos en el puesto 50 en algunos, 44 en los otros, según lo que me damos, si es por el PIB, es el puesto número 45 Costa Rica en innovación. Y las empresas pertenecen al sector industrial, subo el 14% de la muestra. Esto es muy importante porque las empresas industriales son las que más aprovechan lo que es la investigación, desarrollo y la innovación. son los que más fácil pueden maximizar sus procesos y minimizar la mano de obra. Es por lo que de ellos se pudo determinar que estas empresas obtienen sus ganancias. Ah, bueno, esta es la tabla que decíamos, aquí están las ventas, las observaciones que se hicieron, el promedio de los productos, el capital de cada una, y como vemos, la producción es de 0.04, los índices de crecimiento de empleo 0.08, la intensidad de innovación 0.01, es un parque empresarial de muy baja tecnología, el que tiene Ecuador. Si lo comparamos con el resto del mundo, al menos Alemania, Japón, Rusia, Estados Unidos, tienen un índice de innovación de 2,12 en adelante, 2,1, 2,20. Entonces vemos que definitivamente lo que puede innovar Ecuador es muy poco para dar un salto cuantitativo en lo que es en el desarrollo de este país. El análisis multivariable, por lo que les decía, las características de crecimiento previo no es igual para las empresas pequeñas, del primer cuartil, del punto 10 principalmente, y desde el punto 90, punto 90 son las más grandes, las más viejas, un ejemplo, la industria farmacológica, las farmacias invierten, la industria farmacéutica invierte miles de millones, pero su ganancia es muy poca. Las empresas pequeñas, normalmente invierten a veces más en innovación que lo que hacen en 20, entonces hay una proporción al cierre y a la quiebra de estas empresas. Las que salen más beneficiadas son las después del percentil 25 y antes del 75, las empresas medias. Cuando hablamos del crecimiento de la productividad con relación a la edad adopta la relación de U, una independencia del cuartil en que se encuentra la empresa. Esto al principio del crecimiento de la productividad de la empresa disminuiría hasta alcanzar una determinada edad donde empezaría a incrementarse. Esta relación encaja con las teorías de emprendizaje propuestas por Jakob Neuvis. Eso es muy normal. Al principio se empieza con muy poco, luego con muchos empleados, luego ya el crecimiento no es tan alto porque la innovación, la investigación y el desarrollo hace más óptimos todos los procesos de manufactura o de servicios o de innovación de productos, ya sea agropecuario, farmacéuticos, industriales. Voy rápido porque son 15 minutos, entonces cualquier cosa ahí luego lo podemos ver. Estos son los análisis con respecto a las valores relativas del desempeño financiero. A grosso modo, lo que se llega es que las empresas que obtienen préstamos son las más rentables, son las que mejor se cuidan porque se pudo determinar que cuando hay deudas contradidas con bancos, normalmente la gerencia y como en todo el mundo y en Latinoamérica, la mayoría de las empresas son familiares, las personas se cuidan más de poder pagar, de sacar el dinero para pagar y ser más rentables y objetivos en la inversión que cuando es capital propio. Se ven comprometidas. A cambio, cuando hay capital propio se pudo determinar que hay una lastitud en los compromisos para ser más rentable a la empresa. Igual es lo que es el endeudamiento. Las conclusiones, esto es kilométrico, rápido, el pensamiento económico moderno, se le atribuye a la innovación un papel importante en el crecimiento empresarial por cuanto a las empresas que invierten en innovación más que sus competidores pueden aumentar sus probabilidades de éxito. Sin embargo, las empresas que se arriesgan a invertir en investigación y desarrollo deben combinar la invención, el saber cómo producir y la comercialización para tener éxito en sus objetivos y generar el deseado rendimiento. Por lo tanto, las empresas innovadoras pueden alcanzar un éxito extraordinario o perder cuantiosos recursos, lo que desvela que la innovación es incierta y generalmente carece de persistencia. Es lo que decía, a veces por el querer tratar de desarrollar un producto determinado se dan grandes fracasos y si la empresa es muy pequeña queda totalmente desplazada o a veces empresas pequeñas o de pequeñas a medianas desarrollan un buen producto pero no tienen la capacidad para poder montar sus líneas de ensamblaje o sus líneas de desarrollo. Esta investigación analiza la influencia de la innovación sobre el crecimiento medido en términos de venta y productividad de 24.659 empresas ecuatorianas esto ya es no de las 25.900 sino ya de los datos ciertos como todos sabemos cuando trabaja el SPS que a veces saca algunas que no concuerdan. Durante el periodo 2000-2013 la investigación aplica regresión cuantílica para los datos de panel ante la concurrencia de datos atípicos de una heteroelectricidad o cambio estructural. Esto es a grosso modo cuando se tiene la muestra se le hace un análisis de Kernet y se determinó que la cola el punto alto y la cola tiene que ser prácticamente plana hace una carpa una campana de claus bastante gruesa entonces por lo que nos indica que tenemos que hacer un análisis de cuartiles y de hecho que es heterogénea hacer 25.000 empresas y si ponemos que hay pequeñas empresas medianas grandes empresas de capital pequeño con mucho capital o con pocas personas empresas de baja tecnología alta tecnología mediana tecnología empresas industriales empresas de tecnología de informática empresas de agroindustria entonces indica que por eso hay que hacer un análisis cuantílico al referirnos al crecimiento de ventas se encuentra una relación negativa para las empresas que se encuentran en el cuartil de crecimiento punto 25 o sea en el primero y positiva para los cuartiles superiores entre punto 50 y punto 75 esos resultados sugieren que las inversiones en activos intangibles pueden minorar las ventas de las empresas con bajo crecimiento y potencial de las empresas que experimentan mayores crecimientos eso es lo decíamos normalmente cuando una empresa investiga desarrolla registra sus marcas y entonces a veces el procedimiento de las marcas está engorroso tan caro que se descapitaliza para poder ser rentable en lo demás entonces por eso que digo que tiene que llevar un balance entre lo que invierte para desarrollo investigación y lo que va a invertir para hacer la productividad y sus ventas y a veces las empresas pequeñas no tienen los canales de distribución para poder hacer efectivo lo que ha hecho en investigación de nuevas tecnologías y además de la intensidad de la innovación otras variables mostraron ejercer un efecto claro sobre el crecimiento empresarial es así que el crecimiento basado influye negativamente en la venta pero positivamente en la productividad es lo que le decía las grandes empresas normalmente no es tan tan fácil tan elástico subir el precio de una vacuna es el ejemplo más concreto si hay que invertir miles de millones pero ¿cómo ganan? por su por su línea de ensamblaje por hacen economía de escala entonces ese es uno de los detalles y bueno Eduardo que es nuestro economista la ley de Gibrat no se cumple la ley como todos sabemos en economía de Gibrat que dice que el que más tiene más gana y se comprueba que no es así principalmente con las grandes empresas no más gana esa es la ley de Gibrat no el que más gasta el que más tiene más gana porque se tiene todos los recursos y los puede desarrollar y no es así esto es algo inédito y se comprueba que en los países al menos de Latinoamérica la ley de Gibrat no se cumple como ahí se luego decimos que en otras investigaciones se podría ver si que el Federico ha trabajado eso si las multinacionales si se puede cumplir la ley de Gibrat eso es interesante vamos a ver además el sector en que opera la empresa también influye en general los sectores industriales tienen a favorecer el crecimiento mientras que aquellos de baja intensidad en el uso de la tecnología lo perjudican con independencia de que analicen las ventas o la productividad eso a todos nos queda claro la mayoría del parque industrial en Costa Rica son de baja intensidad en una investigación de las cooperativas que exportan en Costa Rica aunque son las primeras empresas a nivel centroamericano son de baja intensidad entonces las de baja intensidad normalmente tecnológica no generan las ganancias esperadas por la inversión que se da en innovación investigación de desarrollo dado a la intensidad de esa innovación favorece el crecimiento de ventas en aquellas empresas que los cuantiles elevados de crecimiento es importante el apoyo de los centros gubernamentales en las actividades de I más D de la empresa que contribuyan a generar activos intangibles y rentables este apoyo puede ser a través de asesorías subsidios o beneficios tributarios entre otros a nivel país también es relevante el esfuerzo del gobierno para proteger dichos activos intangibles favoreciendo que contribuyan a generar ventajas competitivas para aquellas empresas que de verdad invierten o compran dichos activos intangibles eso está en plena desventaja Ecuador que es el penúltimo de toda Latinoamérica y uno de los más bajos del mundo mientras que Costa Rica es el número 2 de América y el número 45 del mundo eso por lo que nos dice porque hay tanta inversión extranjera en Costa Rica son cosas como lo sabemos en la investigación que todos sabemos pero se investiga para poder comprobar que realmente eso es cierto como se está haciendo en este caso y en cualquier caso consideramos que nuestros resultados puedan ser útiles para entender qué sucede en el proceso de crecimiento de las empresas de otros países que de forma similar a Ecuador se encuentran en vías de desarrollo muchas gracias cualquier pregunta yo sé que fue muy rápido pero creo que cumplí con los 15 minutos bien compañeros tal vez escuchamos unas dos o tres preguntas Federico Federico muchísimas felicitaciones por su investigación me parece sumamente esclarecedora en ideas que no todos mantenemos que tal vez hemos escrito en piedra y que tal vez no son tan así que requieren investigarse a profundidad ¿verdad? en otras oportunidades hemos ha pasado por aquí gente del Incae que nos ha dicho que hay que invertir para innovar que la innovación es la piedra angular del desempeño empresarial en aquel entonces cuando lo escuché estaba sumamente reacio al concepto porque eso solo aplica en ciertos contextos no en todos si usted tiene un mercado monopólico usted no tiene necesidad de innovar nada así como tampoco se está compitiendo en un mercado de muy pequeña escala con un producto muy parecido ¿para qué va a innovar? no es necesario y usted tiene el mercado garantizado entonces me parece que es muy atinente es necesaria y nos ayuda a planificar mejor nuestras políticas públicas muchísimas gracias de veras solo quería hacerle una consulta en estos sectores se hizo alguna estratificación para lo que se pudiera considerar que son empresas que tienen poder de mercado alto ¿o no? ¿no? correcto el análisis que se hace por cuartiles nos tira que los de más alto que es de punto 90 no es rentable o sea que sus ganancias es quitando empleado empleo y maximizando la línea de producción mientras que los pequeños pues eso es la forma la U que determinamos en empleo y por eso decimos que habría que ver si las transnacionales se comportan así y que no se cumple la ley de Gibrat Federico Lee muy interesante el tema me llamó mucho la curiosidad de esto de la ley de Gibrat ¿por qué no se cumple en Latinoamérica? entonces simplemente tal vez si nos pudiera ampliar un poquito más ese tema según investigaciones propias ya publicadas mías lo que uno encuentra con las multinacionales es que ellas sistematizan procesos para acumular eso es lo que hacen ya eso está publicado eso también es doctoral ahí todo el mundo que quiera verla puede ir a verla a la web ahí está de lo que se trata es de acumular productividad nuevos productos portafolios diferentes no lo importante es acumular las pequeñas tratan todavía de implementar crecimiento orgánico las grandes no las grandes están por acumular ¿y qué acumulan? conocimientos destrezas activos redes todo lo acumulan despliegan poder monopólico en algunos casos a las pruebas me remito hoy el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que Amazon era un monopolio comercial y que estaba destruyendo empleos en los Estados Unidos a pequeños comerciantes salió en el periódico ¿verdad? entonces y va a abrir aquí nuevas plazas por 2.500 trabajadores bueno eso es parte es correcto en esta investigación los tópicos pero no se abondan se ven que las empresas las transnacionales o las multinacionales lo que hacen es una acumulación de compra e innovación porque tienen el poder entonces ganan sobre los fracasos de otros ¿y qué es la ley de Gibralt? bueno es la ley de un economista en 1930 que él dice que el que más tiene más puede adquirir más riqueza puede hacer y eso fue el fracaso de la United Free Company en los años 60 70 que dijo que ya no podía crecer más y pensando en la ley de Gibralt dejó de invertir porque tenía supuestamente todo acumulado y quebró ¿qué es lo que demostramos aquí? que no es cierto que los que más ventas hacen los que más principalmente son los que menos tienen comparados a los que más tienen empresas de 400 de mil o dos mil dólares de capital a la par de una empresa de 12 millones de dólares de capital es más rentable por inversión la empresa pequeña porque la otra tiene no sólo es como decir la UNED lo que se habla tiene una masa vegetativa de muchos costos entonces por eso es que no se cumple y además cuando se hizo la ley de Gibralt se planteó no existía la alta tecnología la informática la SAP todo eso que eso ha cambiado y es parte de lo que en lo que es la investigación de la innovación el IMAXD las empresas cogen esas y abaratan los costos para las empresas pequeñas y las pueden hacer más rentables que las grandes que tienen que mantener grandes cadenas de innovación ¿pero en el área europea y en el área mexicana ¿qué es lo que hay que investigarlo? porque supuestamente la comparación que se hizo igual en Europa las farmacéuticas no son rentables a ese nivel a los de .90 del cuartil por lo tanto lo que tienen que invertir en investigación que si no tuvieran cadenas de distribución a nivel global por eso es que los medicamentos primero aquí que está don Gustavo Hernández que es especialista en eso en distribución de las marcas que desarrollen el producto es más caro que luego cuando se lo acopien las marcas genéricas porque los genéricos primero tal vez no puedan cumplir tal vez con lo mismo pero no están resarciéndose todo lo que invirtieron en desarrollo ¿alguna otra pregunta? ¿Girón? no, no está Girón ¿Di Barbosa? ¿Nada más? ok concluimos aquí entonces con esta actividad entonces le agradecemos a Federico su exposición muchísimas gracias Federico aplausos 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 y usted tiene que determinar el número de empresas entonces usted tira un muestreo para cada una de esas y usted sabe más o menos cuánto vende cada una entonces usted tira el muestreo y usted sabe más o menos cuánto vende cada una y usted ya puede saber si hay algunos que tienen que hacer un monopolio si hay algunos que tienen que hacer la competencia si hay imperfección etcétera uno tira ahí una carajada se llama el índice de jelfindalismo no sé si lo he escuchado hablar uno tiene un jelfindalismo para todos los sectores y usted determina si efectivamente hay una situación entonces si hay un grado o alto de la competencia de la tecnología entonces para que usted vaya a innovar